Bienvenidos a Philip Batters Oficial Digital, soy Nuria Rodríguez y estas son las noticias de la hora. Pedirán facultades investigadoras por caso Chinchero. Comisión de Fiscalización del Congreso solicitará al Pleno del Parlamento facultades investigadoras por 90 días para el caso del aeropuerto de Chinchero, anunció el presidente de dicho grupo de trabajo, el fujimorista Luis López. Y cooperación con Odebrecht, restaurada completamente, afirma Fiscal Vela. El fiscal superior Rafael Vela, coordinador del nuevo equipo especial del caso Lava Yato, Rafael Vela Barba, afirmó que la cooperación internacional con las autoridades de Brasil se ha restablecido. Agregó, están por gestionar la entrega de pruebas documentales muy valiosas. Vamos a una pausa y no se muevan en Philip Batters Oficial Digital. Hoy es el día en que levantarte tan temprano no fue en vano, en que la fe y el sudor reclamarán lo que te mereces. Hoy es el día en que tu persistencia se convertirá en el lugar donde jugarán tus hijos. Hoy es el día en que tu esfuerzo asegurará el futuro de tu familia. Hoy te conviertes en dueño de tu lote. Hoy en Centenario te ofrecemos el plan más flexible para el que tengas tu lote, sin cota inicial, sin evaluación crediticia y 10 meses sin intereses. Centenario, 89 años urbanizando al Perú. Recuerden ingresar a www.terreno.p Y en deportes, el jugador Luis Advíncula está dentro de los 7 más veloces del mundo. El AS elaboró una lista con los 7 futbolistas más rápidos del planeta. En dicha nómina se encuentra el lateral de la selección peruana y rayo vallecano Luis Advíncula. Y Tula Rodríguez, esposa de Javier Carmona, expresó que no dejemos que el dolor impida oír la voz de Dios. La animadora de televisión encuentra fuerzas en la fe mientras se enfrenta un duro momento tras el infarto al corazón que sufrió su esposo, el gerente de televisión Javier Carmona, hace algunas semanas. Y estas han sido las noticias de la hora en Philip Butters Oficial Digital. No olviden comentar y compartir.